Cuéntame, ¿de qué vas a hablar el día de hoy? Bueno, la primera nota es la Guardia Civil, advierte consecuencias para el Barcelona. ¿Qué le puede pasar al Barcelona? Bueno, procesalmente lo significativo hoy es que ha abierto una pieza separada por blanqueo de capital. Y eso significa que si el juez lo ve muy bien, es una pieza que se va a acabar en los próximos meses, se podría mandar a juicio. En la pieza principal de la corrupción deportiva va a tener que realizar diligencias, van a tener que declarar los que están siendo investigados. Y esta parte sí se podría extender más, lo que significa que en un plazo medio corto vamos a tener un juicio por el caso de Negreira y los pagos que ha estado haciendo el Barcelona al exárbitro español. Aquí entran los equipos de primera división y hasta el Real Madrid, el C, te digo, cualquier equipo de la liga, que pueden tener una condición de perjudicado y cualquiera puede ejercer la acusación en contra del Barcelona. El juez ya habla del índice corruptor que usaba a Negreira como instrumento, con el que daba permiso, castigo, mantenía en la competencia a algunos árbitros. El informe de la Guardia Civil de España ha declarado 57 páginas, páginas las cuales declaran las contradicciones entre los investigados y el presidente del club, Joan Laporta, y señala que no es creíble que el Barcelona haya hecho los pagos a Enrique Negreira por los informes de asesoramiento arbitral que hace a su hijo. Cuantifican los pagos del Barcelona al exárbitro con más de 8 millones de euros entre el 2001 y 2018. Y la Guardia Civil dice que el rastro de 1.400.000 euros se perdió en cheques al portador y a quien se cierta, no se sabe quiénes eran sus beneficiarios. Y también hacían cheques inferiores. A ver, Gustavo, Gustavo, para entender de lo que me estás hablando, para entender de lo que me estás hablando, ¿el Barcelona está acusado de comprar árbitros para que les favorezcan los resultados? Sí, es correcto. Desde hace más de medio año salieron las facturas de que el Barcelona estaba haciendo los pagos a la empresa del expresidente Negreira, y en total sumaban más de 8 millones de euros, y esto fue alrededor de 2001 y 2018. Ok, 8 millones de euros es un dineral, ¿no? Sí, y como se está excusando el presidente del Barcelona, es que ellos hacían estos pagos por asesoría de árbitros. O sea, no dicen que ellos pagaron para que los ayudaran. No, pero si tú ves todos los partidos, por ejemplo, podemos ver la final del Barça-Chelsea, que ese fue el robo más grande de la historia. O sea, no le contaron tres penales al Chelsea y al Barcelona terminó pagando. Ok. Oye, y este... Eso es muy grave, ¿no, Gus? Sí, de hecho, de los posibles castigos que hablan es que podrían bajar al Barcelona a segunda división, le podrían quitar todos los títulos que ganó en ese periodo de 2001 a 2018. O sea, la verdad el Barcelona sí puede... Ah, también una sanción económica, no sé de cuánto, pero sí se la está viendo... Negras. Ok, bueno, estaremos pendientes. Estaremos pendientes. ¿Qué otra nota trae, Gus? Bueno, Manny Pacquiao está pensando en regresar al cuadrilátero. El astro filipino al boxeo buscará regresar... Buscará regresar al cuadrilátero a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 para representar a su país, Filipinas, en los Juegos Olímpicos. Su objetivo sería decir adiós y despedirse definitivamente del mundo del boxeo ganando la medalla de oro para Filipinas en boxeo en París. Ok, oye, ¿qué edad tiene Pacquiao? 45 años. Yo creo que es hasta peligroso que regrese al boxeo Pacquiao, ¿no? No creo, porque ya lleva más de ocho meses entrenando, preparándose físicamente para estas Olimpiadas y la verdad, Pacquiao ahorita no es espectacular. Yo creo que rara vez habíamos visto a un Pacquiao así con ese cuerpo y con esa condición. Aparte, el cuerpo tiene memoria, ¿no? Sí, claro. O sea, tantos años preparándose, tantos años en esa disciplina del deporte. Creo que va a ser un buen espectáculo poder verlo de nueva cuenta en una pelea. O sea, yo creo, y mira que no soy fan del boxeo. ¿Qué opinas tú, Gustavo? Para mi gusto sería un deleite volver a ver al astro filipino arriba del cuadrilátero, ya sea en las Olimpiadas, sea una pelea de exposición, sea un campeonato mundial, en lo que sea, pero arriba del cuadrilátero sería un deleite. Oye, Pacquiao, ¿qué récord llegó a tener? Porque si era muy... Se veía maravilloso arriba de un cuadrilátero Mani Pacquiao, ¿cuál fue el récord como boxeador profesional? Pacquiao llegó a tener 62 victorias, 8 perdidas y 2 empates. Ok, es un buen récord, pero ¿sabes qué? Nadie como Chávez, ¿eh? Culosés a Chávez llegó a tener 90. Nadie, él llegó a tener 90. 92 peleas invicto. Imagínate nada más, el gran JC Chávez, por eso es el patrón de este negocio. El rey. El rey, por lo menos de México, 92 peleas invicto, Julio César Chávez. Y es por eso entonces que exigimos tanto a un Canelobus. Claro. O sea, porque nosotros que crecimos viendo a un Julio César Chávez de verdad desgarrarse en la pelea, que salía de verdad, bueno, sudan y vemos a un Canelo pues que se apenitas da y que sale hasta sin una gota de sudor. El 30, el 30, ¿con quién va a pelear el Canelo el 30, Gustavo? El 30 de septiembre va a pelear contra uno de los gemelos, Yermel Charlo. La verdad, para mi gusto, va a ser una pelea muy aburrida. Yermel lleva dos años sin subirse a un ring. Oye, ¿y no hay manera que el Consejo Mundial de Boxeo, que lo tengo que hacer con Mauricio Suleiman, por cierto, lo obligue a tener un mejor rival? Mira, en teoría sí deberían de obligarlo, deberían de tener retadores, pero lamentablemente ya no hay retadores en ninguna división, no quieren enfrentarse al Canelo, no sé por qué. Y entonces, como Canelo es el campeón, hoy en día puede decidir, ah, quiero pelear con este, quiero pelear con este, o no quiero pelear con este, tampoco con este. ¿Y por qué no quieren enfrentarse al Canelo? ¿Que les pagan mal? ¿Es muy peligroso el Canelo? ¿O qué? Mira, peligroso no creo, la última vez que no quiero fue hace seis años contra Mirkan. Yo creo que sería un tema de dinero, porque el Canelo creo que siempre va 70-30 o 80-20 a su favor. O sea, 80% de la bolsa para el Canelo y 20% para... Uno. No, pues está bien el encaje, pero no tan ancho. ¿Se queda contada la rebanada del pastel? No, pues no. ¿Qué más tenemos, Gustavo? Y bueno, hablando del Canelo, Canelo le manda un dardo envenenado a Terrence Crawford. Canelo cuestionó el récord de Terrence Crawford al señalar que Errol Spence ha sido su único gran rival y Crawford ya le contestó. Lo que dijo el Canelo fue, yo respeto a Terrence Crawford, dijo Canelo en una entrevista en TMF Sports, es un peleador muy talentoso, pero ha ganado una sola pelea grande. Si ves su récord, solo le ganó un buen peleador, como lo es Errol Spence Jr. Pero más allá de eso, no creo que haya vencido a otros peleadores de gran nivel como Spence. A ver, recordemos, Terrence Crawford lleva un récord invicto de 40-0-0 y 31 peleas de esas 40 las ha ganado por la vía del knockout. Ok, es el que los que fuimos a ver allá a Las Vegas, ¿no? Es correcto y también recordemos que en la pelea Canelo se hizo muy polémico porque decía que Errol Spence Jr. iba a nocar a Terrence Crawford. Correcto y va perdiendo. Claro y de hecho Terrence Crawford no se quedó callado y el lunes en la tarde le contestó, bueno, no le contestó, posteó un tuit pero todos sabemos que va en contra del Canelo. Dijo, aquí vamos con el tema de que no he peleado con nadie y solo con Spence. LOL, todos están delirando, es algo loco. Ok, oye, ¿y Terrence Crawford podía pelear con Saul el Canelo Álvarez? Mira, Terrence Crawford le ofrece esa posibilidad pero yo la veo muy difícil, sería muy reducido para Terrence Crawford porque tendría que subir tres categorías, él ahorita está en la 150 libras y él tendría que subir hasta las 168 libras, estás hablando de que son 14 kilos los que tendría que subir para poder enfrentarse. No, 14 libras, ¿no? No, 14 kilos. 14 kilos, no, pues es una locura, es imposible eso, ¿no? Sí y no, porque sería una locura porque Terrence Crawford no está acostumbrado, no tiene experiencia en esa división, Canelo sí, Canelo es la división en la que mejor pelea, pero si te fijas, en edad están prácticamente igual, Terrence Crawford tiene 35 años, Canelo tiene 33 años, los dos miden unos 73, Terrence Crawford le saca tres centímetros de alcance al Canelo, la verdad, no sería muy descabellado, pero sí sería peligroso para Terrence Crawford porque nunca ha peleado en esa división, sería jugar a ver si pega. No, yo qué sé, yo no me la jugaba. ¿Algo más, Gus? Ah, y recordemos, mañana empieza la NFL, empiezan los jueves de la NFL y empiezan los campeones de la temporada 2022, que son los Kansas Chiefs y van contra los Lions Detroit. Perfecto, estamos pendientes. Gracias, Gustavo Infante Cuedas por tu sección deportiva, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Gus. Gustavo Infante Cuedas hablando de Departamento.